Final de la Copa del Rey, Barcelona ante el Athletic Bilbao, pase de Frenkie de Jong por derecha y de primera la empuja Antoine Griezmann para vencer al arquero Unai Simon, gol del FC Barcelona que ya lo gana 1-0 en esta gran final, el francés Antoine Griezmann convierte el primero.